bueno buenos días a todos en esta tercera semana de yo sigo publicando hoy tenemos con nosotros vamos a iniciar vamos a continuar con la parte un poco de métodos pero más bien con esto vamos a un curso de del arte que es un idioma de visión de texto científico y académico y además lo vamos a ver aplicado en el visor que es overleaf para este curso contamos con nosotros como gente de la facultad con profesores de la facultad de ciencia y bueno me están trolleando bueno contamos con diferentes profesores de la facultad de ciencia entre ellos está pedro garcía del departamento de álgebra perónimo alamino también de análisis matemáticos torralbo de francisco torralbo de departamento de matemática aplicada es un curso muy básico porque es un tema nada especialmente complejo pero si es y si requiere un poquito más de tiempo por lo tanto lo que van a hacer va a ser una introducción muy básica luego tenemos están haciendo la uja de rey que están emitiendo un montón de cursos de estos días en directo por favor bueno aquí no para que quiten los micrófonos lo voy echando de las alas porque estamos un poco a la afuera bueno sin más le doy la palabra a pedro vale para que comience el curso voy a desconectar ya mi cámara pero estaré atento al chat y a las incidencias que se vayan produciendo en telegram y en las diferentes foros bueno pues muchas gracias dani muchas gracias por organizar estas cosas vamos a empezar sin más así que voy a tener que conectar mi cámara para no meter ancho de banda y vamos a empezar con él con el curso voy a empezar a compartir mi pantalla para explicar un poco lo que si me sale compartir pantalla aquí vamos a ver a compartir pantalla pero yo he dejado de compartir la mía de acuerdo vale comparto esto y ahora supuestamente debéis empezar a ver lo que yo tengo vale entonces en el chat en el chat os he dejado vale perfecto ya estamos todos entonces en el chat os he dejado un un enlace para que entráis a Overleaf es un enlace que se genera con una aplicación o una invitación si está ya en Overleaf aparece esto de aquí en realidad como podéis ver yo tengo ya el tope cuando tienes el tope puedes tener muchos colaboradores puedes tener sincronización con Dropbox y tienes también historial de cambio os voy a explicar un poquito que significa todo eso porque es bastante interesante no solo para escribir el late en un sitio en el que no tengas nada instalado sino que también está bien para cuando queréis colaborar con otras personas vale con otros en este caso por ejemplo si son apuntes estáis colaborando con vuestros propios alumnos o si son artículos pues estáis trabajando con otras personas en esos artículos entonces los proyectos porque en Overleaf se llaman proyectos se pueden organizar en carpetas y podéis crear nuevas carpetas o podéis crear nuevos proyectos aquí encima una vez que creáis un proyecto el proyecto se genera automáticamente con un texto base básico vamos a crear un proyecto porque yo creo que ya está todo el mundo una cosa si es cierta y es que yo no voy a estar pendiente del chat pero tenemos como ha dicho Dani tenemos a Jero y a Oscar que van a echar una mano a ver si Paco luego se conecta también ¿de acuerdo? si había diapositivas las podemos poner en en el chat también ¿vale? las voy a poner las diapositivas son estas así que las voy a poner en el chat en un momento para que las tengáis ¿de acuerdo? si alguien las quiere ¿de acuerdo? ahí está la diapositiva entonces una vez que entráis en Overleaf Overleaf es muy fácil entrar ponéis simplemente overleaf.com y os dais de alta os podéis dar de alta con con una cuenta de de Google os podéis pinchar en el enlace que he puesto hace un rato en eh que lo tenía aquí puesto un poquito que una invitación a las 10 y 48 lo puse ¿de acuerdo? como queráis una vez que habéis dos de alta pues os aparecerá una pantalla como esta en la que podéis ver todos los proyectos o los podéis aquí están todos los proyectos o los podéis tener por carpetas ¿no? dependiendo por ejemplo trabajo de fin de grado trabajo de fin de máster apuntes lo que sea ¿no? yo voy a a ponerlos todos y voy a crear un nuevo proyecto para crear un nuevo proyecto si voy a ir poniendo voy a poner un nuevo cuando le dais un nuevo proyecto os pregunta si queréis un ejemplo o que si queréis subir un proyecto si queréis importarlo de GitHub si queréis alguna de alguna revista de las que están asociadas con Overleaf o bien con con un libro o una carta voy a poner un proyecto en blanco que es lo más sencillo ¿vale? para el taller yo sigo publicando ¿vale? y lo creo una vez que lo creas te abres una ventana en la que está el proyecto esta ventana es muy parecida a alguna ya la habéis dicho a TextStudio o a TextMaker de hecho aquí en el lateral podéis ver que le he dado al menú si me vengo aquí al menú me enseña las opciones del proyecto el proyecto está puesto en español ¿vale? para que me corrija las cosas en español vamos a ver Tomás Overleaf Overleaf es simplemente un entorno para trabajar con Latex ¿vale? aquí está el nombre del fichero que lo podéis renombrar ¿vale? aquí tenéis una serie de opciones y entre ellas está por ejemplo TextMate que es el antetesor de TextStudio que estáis preguntando por ahí ¿vale? el tamaño de letras si lo queréis más grande más chico ¿de acuerdo? todo esto ¿vale? aquí sale este fichero que se llama lo voy a nombrar porque no es pues taller ¿vale? y cuando le dais a PDF os compila automáticamente en Latex el fichero que tenéis ¿vale? entonces sobre este sobre este fichero es con el que vamos a trabajar podéis también en esta esquina de aquí a la darle a romper a partir la pantalla y tenéis en un lado los ficheros con los que vais a trabajar en otro lado tenéis el fuente el código fuente y en otro lado el compilado por así decir ¿vale? digo código fuente porque Latex se puede entender como si fuese un lenguaje de programación cuya salida cuyo ejecutable es algo que se pueda visualizar ya sea antiguamente eran unos DBI luego se empezaron a producir Postgres y hoy en día lo que más se produce son PDF pero bueno se pueden producir otro tipo de formatos pero no vamos a entrar en eso simplemente que sepáis que como salida hoy lo que vamos a obtener es un PDF ese PDF lo podéis descargar automáticamente aquí donde tengo el ratón puesto ¿veis? bien la estructura básica de un documento es muy sencilla aquí cuando hemos creado un nuevo proyecto automáticamente no hemos puesto un título automáticamente nos genera un documento base el documento base tiene una cabecera que en la cabecera sería todo esto ¿de acuerdo? lo que tengo marcado y luego tiene el cuerpo del documento que sería donde empieza el documento y acaba el documento como es un lenguaje existe lo que se llama el entorno entonces en muchos entornos serán empieza entorno acaba entorno como un entorno que es el documento empieza el documento tiene que ir seguido de un acaba documento si se olvida si se olvida poner alguno de esos entornos al final os dará un error como cuando estáis compilando un programa en SEO o en ¿vale? bien entonces vamos a hablar un poquito de no solo del tipo de el tipo de documentos sino voy a cerrar esto para que no se vea en el lateral para que se haga y os voy a empezar a comentar una serie de cosas que tiene Overleaf como texto colaborativo que no tendría ningún bueno uno que ejecutéis localmente por ejemplo este título no me gusta pues si estoy trabajando con la gente pues podría decirle no me gusta el título y entonces ya se quedaría un comentario un comentario que cualquiera que venga detrás un comentario y decir lo cambio o no lo cambio ¿vale? bueno voy a cambiarlo y voy a poner un título mejor ¿vale? aquí tal esto voy a poner en minúscula ¿vale? y una vez que lo cambio lo voy a desresolver ya no tengo comentario y lo voy a compilar ¿vale? se ve el título automáticamente ¿vale? y puedo en mi historial ver los cambios que he ido haciendo hoy ¿lo veis? puedo comparar con otras versiones y me dirá que el cambio que he hecho ha sido cambiar el título y lo hice a esta hora esto de control de cambio es muy control de versiones más que control de gano porque también tiene control de cambio este control de versiones es muy interesante porque cuando estáis trabajando con otras personas es lo que han hecho los demás para no por ejemplo habéis dicho que corrijan algo o que no te gustaba una parte y podéis ver si han cambiado esa parte ¿de acuerdo? bien exactamente entonces esta sería la parte sencilla ¿vale? la cabecera y el documento ahora empezar a hablar de alguna de estas cosas entonces el material que podéis encontrar que veo que estáis en el chat hablando del material os lo voy a compartir o si te parece bien Jero puedes compartir el curso de látex que tenemos en github ¿vale? pues podéis poner este enlace para que aquí está puesto también en la descripción del curso en la página de yo sigo publicando ¿de acuerdo? así que vamos a empezar a hablar un poco de la cabecera la cabecera lo que me dice es ¿qué tipo de documento estoy trabajando? en todos los comandos en látex empiezan con ¿de acuerdo? ¿veis que aquí hay una barra al principio? quiere decir que va a empezar un comando este comando es un comando que indica a látex el tipo de documento con el que estoy trabajando este tipo de documento es artículo es el más sencillo de hecho normalmente no se usa este tipo de documento porque es demasiado sencillo y tiene menos funcionalidad que otro por ejemplo mucha gente prefiere utilizar el artículo de la MS que tiene más posibilidad de cambiarlo de poner más campos para los autores poner más opciones para los títulos y todas esas cosas ¿no? esto que viene aquí abajo es que voy a usar un paquete porque dentro de látex hay paquetes cada paquete te ofrece una funcionalidad extra aparte del lenguaje básico de látex látex no es más que por así decirlo una serie de macros que hay encima de otro lenguaje más antiguo que se llama tex que fue creado por Donald News para que sus artículos tuviesen el mismo aspecto que cuando saliesen por imprenta por suerte mucha gente ha optado por este editor de texto y hoy en día casi todas las revistas matemáticas tienen la ventaja de que tú mandas tu fichero texto este fichero y ellos cambiando la cabecera o diciéndote qué tipo de documento tienes tú ya tienes exactamente una idea de cómo va a salir en imprenta bien eso simplifica mucho el proceso de edición bien aquí hay otro comando título que lo que me dice es que el título de mi documento va a ser lo que venga aquí detrás y aquí hay un autor aquí puedo poner dos autores este gusanito es para que no me corte y me deje las iniciales fuera de en una línea aparte pero no va a pasar ¿vale? pero es bueno acostumbrarse y voy a poner también como ¿vale? bien estoy estoy pudiendo poner acentos porque aquí en ese package le he dicho que voy a utilizar un paquete que se llama input and code que me permite utilizar UTF-8 UTF-8 es una codificación de caracteres que es hoy en día una de las más estándares y es la que os recomiendo que utilicéis porque la podéis utilizar en todos los sistemas operativos con los que podáis trabajar tanto en Linux como en Mac OS como en Windows ¿de acuerdo? si compilo esto ya me saltarán los tres autores ¿no veis? ha cambiado algo he cambiado los autores ¿vale? pues aquí ya voy a ponerlo en español abril de 2020 y vamos a empezar con el documento el documento empieza begin document y marquetitle este begin document ah bueno la combinación de teclas para el bus ya lo han dicho depende si tenéis un Mac tenéis que hacerlo con alt graphics y la ñ ¿vale? este marquetitle te genera el título si yo quitarse el marquetitle voy a quitarlo quitarlo puedo apagarlo con un tanto por ciento los tantos por ciento son los comentarios en látex si yo lo apago ya no me hace un título y solo le pone la sección ¿vale? bien daos cuenta que el marquetitle por sí solo ya está haciendo muchas cosas por vosotros porque vosotros primero definís una serie de campos le dais una serie de valores al título, a autor y a la fecha y automáticamente él los pone como si dependiendo del tipo de documento que uséis los pondrá de una forma o de otra si lo pongo a msart veréis que cambia la forma en la que se muestran los autores y se muestra la fecha ¿vale? la fecha ya se muestra abajo es completamente distinto volvamos a articles ¿de acuerdo? bien una vez que tengo mi documento podría empezar por la introducción pero no voy a empezar por la introducción porque precisamente la introducción es lo último que uno tiene que hacer en un libro así que vamos a empezar por un resumen ¿vale? entonces esto lo voy a dejar para luego y luego ya lo reservaremos ¿de acuerdo? pongo mi comentario para que no se olvide luego cuando vea cuando no veis aquí sale un comentario cuando le doy a review puedo ver todos los comentarios que quiera que tenía el documento dándole aquí ¿vale? bien vamos a empezar con un resumen y un resumen es begin abstract en abstract esto es un taller básico de la tex ¿vale? lo recompilo y os dais cuenta que me pone abstract básicos de la tex tengo un comando específico para escribir la tex ¿vale? como mi punto lo recompilo y me aparece esto ¿vale? y si os dais cuenta me pone abstract esto no me acaba de gustar mucho porque yo me gustaría escribirlo en español entonces le voy a decir a la tex le voy a decir a la tex que lo hagamos en español para eso hay un paquete que se llama Babel que es un nombre muy apropiado y le voy a poner entre corchet que voy a usar el lenguaje español entonces voy a recompilar y os daréis cuenta de que ya pone en resumen me lo ha cambiado el abstract por resumen no solo va a cambiarme resumen sino que también me va a cambiar me va a cambiar cuando ponga la bibliografía me voy a poner referencias o lo que sea me va a poner bibliografía ¿de acuerdo? de hecho si cambiase la fecha y pusiese hoy que hay un comando para hoy automáticamente me saldría la fecha de hoy 6 de abril de 2020 en español ¿vale? ¿de acuerdo? bien como ya tengo un resumen y una introducción voy a poner una tabla de contenidos todavía no he escrito nada no he hecho nada en mi texto ahora mismo absolutamente nada pero ya tengo mi índice con mi introducción mi resumen que viene después que lo he puesto después pero voy a ponerlo adelante me da igual como queráis y mis secciones que van a ser pues este va a ser vamos a poner otra sección que sea bueno si puedes vamos a una sección de que sean listas bien ¿qué tipo de secciones tenemos? bien ahí en las transparencias las tengo explicadas como tengo un artículo yo lo que tengo ahora mismo son secciones tengo sección subsección subsección y también tengo otra cosa si ya me canso del subsub se llama paragraph ¿vale? si ahora recompilo le doy a recompilar me sale ya toda la estructura que acabo si lo das cuenta automáticamente mi tabla de contenidos se actualiza no tengo que hacer nada no tengo que poner nombre ni título ni nada ¿vale? la compilación es aquí dándole a recompile o bien le podéis dar control enter o en el caso de mac command enter ¿de acuerdo? da esa command enter y se compila por ejemplo si quiero cambiar una sección de sitio lo único que hago es que la quito de aquí la pongo aquí recompilo y veréis que mi tabla de contenido automáticamente se actualiza se actualiza ¿vale? entonces vamos a enseñaros por ejemplo a trabajar con list ¿vale? la más fácil son estas automáticamente completa de game item dice porque voy a poner una serie de items cada item tiene que empezar con el comando item ¿lo veis? y ahora cuando recompile me creará una lista con sus items crear una lista dentro de otra lista no es problema porque podría otra vez empezar un begin itemice y poner aquí una cosa y otra más si lo compilo veréis que me cambia me hace una lista dentro de otras dependiendo del estilo estos puntitos que aparecen ¿lo veis? en el primer puntito que me ha salido es un cuadrado y el segundo él cuando va anidando una lista dentro de otra va cambiando el símbolo que distingue cada uno lo que le llaman las palettes el simbolito que hay en cada item si quiero hacer secciones numeradas begin en numerates ¿vale? y aquí pondría primero tercero segundo y como todo el látex una vez que lo compile me pondrá los números por sí solos si yo quiero cambiar más adelante un ítem de sitio simplemente lo corto y lo pego en el sitio apropiado y si lo recompilo ya me aparecerán los números puestos en cadena de cementerio todos estos números Miguel Ángel si te quedas en el siguiente taller te enseñaré a pasar de látex a word y el gordo a látex ¿vale? bien entonces ya tenemos nuestras listas puedo incluso anidar una lista dentro de otra lista como antes con un pequeño enumerate pero también puedo mezclarlas aquí las tengo y aquí por ejemplo tengo una numerada mezclada con una sin numerar ¿lo veis? todo esto lo tenéis es fácil hacer listas es fácil hacer secciones dos cuentas lo sencillo que es lo poco que pese a este documento tengo mi pdf yo lo que mando al editor o a mis compañeros no es el pdf sino que mando este documento para que puedan compartir puedan trabajar o bien puedo hacer lo siguiente puedo venirme aquí a Shared y le digo a las personas a las que quiero invitar de hecho si alguien quiere si queréis pedir ayuda a alguien de los que están aquí os podéis poner aquí y le pasáis este enlace a la persona que queréis que os ayude para que pueda ver o para que pueda editar y todas las personas que tengan este enlace podrán editar en vuestro proyecto o bien les podéis invitar una mandar una invitación por por correo electrónico voy a mandarle una a a Jero y entonces aparece Jero podrá aceptar esa invitación y podrá acceder a escribir conmigo de hecho cuando Jero entrase aquí arriba en la barra de en el menú que tiene Overleaf aparecía ¿lo veis? aparece Jero ¿lo veis? y cuando él escriba se verá el cursor por donde él va escribiendo y podremos escribir los dos a la vez esto puede ser muy interesante porque uno puede estar trabajando en una parte del texto otro puede trabajar en otra ¿veis? ahora Jero está añadiendo cosas y yo no estoy su cursor es azul que aparece aquí si yo recompilo automáticamente me compila lo que acaba de hacer Jero y de hecho Jero puede llegar en mi comentario y puede poner sobre mi comentario puede poner sus impresiones ¿de acuerdo? bueno pues seguimos para adelante vamos ya que sabemos hacer listas si os parece bien vamos a hacer tal voy a quitar esto porque no ya ah bueno no lo he dicho como esto es un artículo el nivel más alto es una sección ¿vale? si estuvieseis en un libro el nivel más alto el más alto lo tenéis en las transferencias es la parte parte de un libro el siguiente nivel sería capítulo y el siguiente nivel sería sección entonces dependiendo del documento que tengáis tenéis unas particiones u otras transparencia no solo he puesto todo eso sino que además lo he puesto en la parte de abajo de las transparencias la tenéis por aquí ¿lo veis? en la parte de abajo de cada transparencia veréis que tenéis un tutorial en Overleaf que podéis pincharle al tutorial y os enseña cada una de las cosas que se explican aquí ¿vale? si aquí le pinchaseis seguiría Overleaf y os enseñaría un tutorial específico de cada una de ellas ¿vale? bien pues seguimos con nuestro documento vamos a empezar a hacer tablas os vamos a poner una sección que se llama tablas hay muchas formas de hacer tablas yo no voy a a meterme en todas simplemente voy a hacer una sencilla hay paquetes específicos para tablas vale automáticamente cuando le he dado a pinchar una vez me ha generado un montón de cosas ¿lo veis? voy a ponerlo un poquito más arriba para que lo veáis mejor me ha puesto todo comando del látex objetiva y una parte que es obligatoria si os dais cuenta aquí arriba en un cepacaje esta es la parte obligatoria que es el nombre del paquete y aquí las opciones que le paso entre corchetes se pasan las opciones y la parte obligatoria está entre llaves ¿vale? ¿de acuerdo? entonces si yo tengo un tabla es una tabla me ha puesto aquí una parte obligatoria que tendré que rellenar esa parte obligatoria es las columnas que va a tener por ejemplo voy a hacer una tabla que tenga dos columnas y voy a usar cc para dos columnas esas dos columnas al poner c le estoy diciendo que estén centradas si le pusiese una l le diría que estuviesen justificadas a izquierda y si pusiese una r justificadas a derecha bueno pues vamos a hacer una de cada d l cr ya tengo por tanto tres columnas cada columna se separa por una barra barra esa barra barra lo que estoy diciendo es que voy a hacer un salto de fila y como tengo tres columnas una dos y tres voy a tener que poner un separador entre cada columna los separadores son los ampersen voy a poner aquí un algo otro uno más ¿vale? y aquí abajo pondré uno dos y tres es muy sencillo ¿lo veis? cada fila se separa con una barra barra que es un salto de línea ¿vale? y cada columna se separa una de otra con una ampersen da igual que haya espacios no haya espacios porque eso no lo he dicho pero ahora lo voy a comentar ¿vale? ya tengo mi primera tabla ¿lo veis? una tabla bastante feucha pero es una tabla ¿vale? lo que os quiero decir bien voy a compilarlo para que veáis que he puesto a continuación de ejemplo tabla lo que quiero decir es que en látex lo mismo que pasa en html si yo pongo muchos espacios no sirven de nada él no hace caso a los espacios ¿de acuerdo? porque si quiero poner espacios tengo que usar un comando específico para esos espacios por ejemplo si quiero poner un salto de línea lo único que quiero decir si pongo otra cosa aquí abajo él no lo entiende él no lo entiende como un párrafo nuevo porque está pensado para los sectores antiguos en los cuales no había mucho espacio y podía saltar de línea para escribir el mismo párrafo si quiero un párrafo nuevo tengo que darle dejar una línea en blanco entre los dos ¿veis que he dejado una línea en blanco? ahora cuando compile me saltará un párrafo nuevo ¿sí? bien de hecho si dejase 50 líneas le daría igual solo me dejaría un párrafo nuevo ¿se lo compilo? me da igual la línea en blanco esta no las tiene en cuenta por ejemplo si yo quiero escribir aquí algo más algo más para que de alguna forma salte de línea y me ocupe este párrafo párrafo algo más ¿vale? vamos a ver si he conseguido pasarme de esta línea ¿lo veis? daos cuenta que él automáticamente en un párrafo me intenta el párrafo el inicio del párrafo y cuando salta la siguiente línea ocupa el margen original ¿de acuerdo? bien entonces esta tabla es muy sencillita si os parece bien vamos a ponerle a la tabla un poco de decoración ¿vale? la tendencia no es complicar las tablas hoy en día sino que la tendencia es que sean lo más simples posible entonces voy a enseñar por ejemplo cómo se pone una línea vertical si hago esto simplemente he puesto una línea vertical en el salto de línea ya tengo una tabla con una línea vertical ¿vale? fijaos donde tengo el ratón la primera está justificada izquierda porque es una L para esa columna la segunda está centrada porque es una C y la tercera está justificada a la derecha porque es una R si cambio la última por una C y la compila veréis como el 3 se centra ¿vale? yo lo voy a poner como estaba antes bien si quieres hacer una línea que cerrase mi tabla pues pongo un salto de línea y pongo H line imaginaos por ejemplo voy a poner aquí algo en medio voy a compilar de nuevo lo compilo y sale ¿vale? entonces si quisiese por ejemplo poner alguna línea vertical entre una columna y otra lo único que tengo que hacer es poner el carácter de línea vertical que está en el Alt Graphics 1 y automáticamente me sale con la línea vertical tal que así ¿vale? si quisiese que la cabecera fuese tuviese si aquí tuviese dos líneas en vez de pongo esto y me salen dos líneas dos palotes ¿lo veis? si queréis otra línea aquí ya tengo pero esto ya empieza a rayar lo hortera ¿vale? ¿de acuerdo? vamos a ponerlo aquí A B C y ya tendría una tabla con más una camisera y una serie de columnas ¿vale? con su gestibilidad bien esto es bastante sencillito vamos a empezar a hablar un poquito de los tipos de letra que tenemos básicos porque hay muchas fuentes que se pueden cargar ¿cómo se puede? ¿cómo puede llamarla esto? bueno no tipo de letra va voy a llamarle tipo de letra da igual serían cuerpos de letra además que tipo de letra ¿no? bien tenemos varios tipos de letra podemos escribir en negrita el comando es muy sencillo de recordar porque dice texto en boldface boldface en negrita en inglés en itálica palo seco o sin serifa mono espaciada como las antiguas máquinas de escribir esta se llama versalita o bueno no versalita small caps o como sea y ahora os voy a enseñar cómo queda ¿lo veis? ahí tenéis los tipos de letra y bueno yo creo que la más interesante de todas es la enfatizar enfatizar lo que hace es que pone en itálica un texto dentro de un texto que no está en itálica y viceversa ¿vale? lo que hará es si algo está en itálica lo enfatiza poniéndolo de pie si está tomado ¿lo veis? ¿veis la diferencia? de hecho esto se puede poner un poquito más grande voy a poner un poquito más grande ¿vale? ¿lo veis? ¿sí? ¿lo veis? enfatizar este es el más cómodo de enfatizar y con eso enfatiza hay un texto ¿vale? bueno podéis poner letras más grandes pero no voy a entrar en eso en letras más pequeñas lo que hay una regla común en látex y cuando uno escribe un texto es no mezclar muchos tipos ni muchos tamaños de letra dentro de un texto ya tiene sus tamaños de letra propios las secciones se habita el cuenta es un tamaño de letra más grande las subsecciones tienen un tamaño más pequeño entonces es mejor usar el estilo que viene por defecto en el documento que estáis usando y no empezar a hacer cosas extrañas ¿de acuerdo? bien vamos a centrar un poco el texto y os voy a enseñar cómo se puede poner algo centrado por ejemplo la tabla de arriba no me gusta que esté en medio copio y pego aquí abajo en medio de ¿de acuerdo? voy a poner voy a poner un begin center y copio aquí en medio y ya tengo mi texto centrado ¿lo veis? la tabla y incluso podría poner algo a la derecha y como por ejemplo y pone algo a la derecha esto puede ser multilínea ¿de acuerdo? yo puedo ir aquí y decirle que y algo mientras no me salga del entorno me seguirá poniendo a la derecha es justificación a derecha ¿no? bien esto es bastante sencillito si no os gusta el tipo de letra que se está usando por defecto que se llama computer model podéis usar paquetes pedícicos a mí por ejemplo me gusta bastante furie y nada más que cambiando la cabecera veréis que todo el tipo por furie no lo no lo no lo ah es que no lo he puesto ya usé paquetes nada bien esto es bueno acabo de cometer un error ¿vale? paquetes entonces si os des cuenta me ha salido aquí un error si le dais os dirá cuidado que no conozco esta secuencia y así sabréis dónde habéis cometido el error y luego una vez que se ha cometido ese error pues ya da más errores porque como no ha entendido eso bien ya no entiende que no hay un begin document y te da más problemas entonces si le dais aquí se irá a la línea donde está el error pues voy a corregir el error y voy a volver a compilarlo y ya están ya los errores han desaparecido ¿lo ves? ya no hay errores ¿vale? y os dais cuenta que el tipo de letra ha cambiado a uno para mí un poco más bonito no es el Computer Mother que es este tipo este paquete Fourier que te cambia el tipo de letra puedes poner Euler es otro por ejemplo hay muchos ¿no? cambia otro tipo de letra y voy a poner Fourier que es un poquito podéis poner hay un montonazo de paquetes para letra ¿vale? bien entonces seguimos con Fourier y vamos a irnos para abajo ¿vale? bien me he ido porque le he dado al ratón con los dos lados vuelvo a entrar en el proyecto se queda por donde estaba como veis ¿vale? y vamos ahora a explicaros cómo se escribe en fórmulas no voy a entrar mucho en esto porque habría que dar una clase completa de fórmulas pero bueno el AT se usa tanto en matemáticas como en química bueno me ha marcado como he escrito yo en fórmulas y tengo puesto en el menú que tengo puesto español para la corrección para la comprobación de ortografía pues me ha marcado fórmulas pues lo cambio porque sé que estaba mal escrito se puede escribir en música se puede escribir se puede escribir en árabe se puede escribir en química se puede escribir en un montón de disciplinas se puede escribir con látex hay comandos específicos para cada disciplina os voy a enseñar algunas fáciles por ejemplo en línea como se llama es decir en la línea de texto por ejemplo voy a escribir un polinomio x al cuadrado más x1 más 3 ¿vale? pongo esto porque esto es interesante esto es al cuadrado es el acento circunflejo y los estos son los superíndices y los subíndices se pone simplemente un subrayado ¿de acuerdo? si bueno si os vais al tutorial podemos hacer uno solo de fórmulas porque en el taller de látex que os ha pasado en tejero hay un hay un apartado entero solo de fórmulas pero aquí tenéis un tutorial completo de fórmulas en las transparencias que os pasé antes en las transparencias que os he pasado hay un tutorial completo de fórmulas aquí abajo del todo ¿vale? le dais y tenéis ahí para para echar un buen rato ¿eh? bien voy a compilarlo para que veáis el aspecto que tiene el aspecto que tiene es tal como este ¿lo veis? x al cuadrado x sub 1 es bastante sencillo e incluso podéis poner una sumatoria una sumatoria hay comandos para cada cosa la sumatoria es sum la integral es aquí pongo los límites de interacción como subíndice y superíndice ¿vale? lo compilo para que veáis lo que sale y me sale una sumatoria ¿vale? estos son como veis es texto en línea si esta misma fórmula la escribiese centrada para escribir la sumatoria se hace así voy a quitar los dólares me da un error porque se me pone rojo porque está dando un error si pongo una ¿vale? pues veréis que la sumatoria se escribe ligeramente distinto fijaos la sumatoria los límites de la suma desde igual 1 hasta n tenéis que están pegaditos de la sumatoria y no abajo y encima como en centrado porque como esto es un empárrafo no quiere ponerlo arriba y abajo de la sumatoria para que no entorpezca la línea siguiente y no se el párrafo se lea extraño con un espacio extra entonces cuando centráis una fórmula automáticamente la pone la pone con los con los límites esto se llama los límites arriba y abajo porque ocupan más ocupan todo el espacio que tú quieras porque está centrado y no está colisionando el mismo párrafo una línea con otra por ejemplo podría poner un límite ya que he hablado de límites y ese límite lo veis le ha puesto sin yo decirle nada porque sabe que estamos en español dejar un poquito de espacio entre uno y otro ese límite le pone el límite debajo si ese límite lo pusiese en línea arriba ¿lo veis? solamente porque los límites de integración para que no colisionen con la línea que viene inferiormente debajo los pone justo debajo del límite y si os dais cuenta también la fracción la he hecho más pequeñita para que ocurra lo mismo para que no colisionen con la parte con la siguiente línea del párrafo si el párrafo fuese más largo ¿vale? bien podéis por ejemplo hay un montón de comandos pero una cosa que quería haceros notar y lo voy a hacer aquí de forma es que yo puedo poner paréntesis y voy a elevar esta sumatoria al cuadrado ¿vale? voy a hacerla al cuadrado y la voy a compilar ¿vale? he cogido la sumatoria y la he elevado al cuadrado ¿os os dais cuenta? los paréntesis de la sumatoria quedan ridículos porque es que son muy chiquitillos para el pedazo de sumatoria que hay para evitar ese problema hay un comando en látex que se llama left y siempre que hay un left tiene que haber un right y right left y right lo que os hace es ¿dónde estamos? ah ha salido aquí él ha entendido que ya no cabía en esta página y se ha ido a otra página ¿vale? os pone los paréntesis exactamente del tamaño de lo que hay dentro de los paréntesis luego él calcula automáticamente qué tamaño tiene esa sumatoria con su límite de suma desde igual a 1 hasta n y luego le pone el paréntesis tan grande como esa fórmula y si os parece bien como esto es algo que usa mucha gente vamos a hacer una matriz recordad que cuando yo quiero poner barra corchete y cierro vaya barra corchete estoy haciendo una estoy haciendo una fórmula centrada voy a empezar con una matriz las matrices son muy parecidas a las tablas pero en vez de llamarse tablas se llaman array y si os dais cuenta automáticamente me ha creado una matriz dos por dos uno dos tres cuatro si quisiese una matriz que no fuese cuadrada podría poner cinco y seis ¿vale? eso me crea una matriz voy a compilarla para que la veáis ¿vale? pero no me crea me crea una matriz pero no me pone los paréntesis si quiero los paréntesis le pongo mis paréntesis de esta manera y ya tengo mis paréntesis en mi matriz left y right ¿vale? aquí lo tenéis ¿vale? y ahora le voy a poner el puntito de final de frase imaginaos que quiero una matriz que empieza una matriz cuántica ¿vale? que empieza con un corchete y que acaba con un paréntesis pues cambio el paréntesis por un corchete y tengo una matriz con un corchete y un paréntesis ¿de acuerdo? bien si quisiese ponerle un un numerito a algo para luego hacer uso de ese numerito puedo utilizar una cosa que se llaman etiquetas ¿vale? entonces voy a usar una etiqueta por ejemplo me voy aquí tipo de letra y voy a poner una etiqueta aquí label sección por ejemplo tipos y aquí más abajo vale más abajo me voy aquí abajo recordad he puesto aquí arriba en la sección ya me he ido otra vez esto no puede ser cada vez que le doy al ratón de mala manera se va ¿vale? he puesto un label es importante ¿vale? y ahora voy a hacer aquí en la sección voy a poner esto para que no se me vaya y me lo completo automáticamente vimos tipos de letra cuando yo lo compile automáticamente me dirá ¿qué sección era? no tengo que acordarme de que era la sección 4 ¿por qué? porque si el día de mañana se me ocurre poner una sección delante tendría que estar renombrando todas las secciones de esta manera con label que estaba aquí arriba label y ref automáticamente tengo una referencia a la sección correspondiente lo mismo puedo hacer con las fórmulas voy a hacer una fórmula a la cual luego voy a hacerle una referencia begin equation begin equation voy a poner una fórmula f de x por ejemplo ¿vale? no voy a meterme ahora en historias de si la diferencia ¿vale? ya tengo mi ecuación y le voy a poner una etiqueta voy a ponerle para acordarme que era una ecuación ¿vale? a partir de ahora si os dais cuenta cuando yo la compilo me aparece un numerito al lado de la ecuación si luego quiero acordarme de cuál es ese numerito no tengo que saber que era la 1 o la 2 porque alguien puede meter una fórmula entonces lo que yo hago es lo siguiente en la ecuación y pongo ref ecuación ¿vale? y me sale el número de ecuación ¿vale? si quiero ponerlo entre paréntesis para que sea igual podría poner unos paréntesis ¿vale? o bien utilizar un comando específico que se llama ecuref pero que no lo tenemos ecuref ecu enteral si hago esto me va a dar un error porque me parece que no está cargado ¿vale? me va a dar un error que no entiende que es ecuref pero tendría que añadir un paquete bueno no voy a entrar en detalle porque no me apetece hacerlo ¿vale? vale hay un paquete que se llama amsmas que me permite tener ecuref cargado bueno vamos a cargarlo ya use package ams para que veáis como va ¿vale? para cuando compile automáticamente ya si me sale la ecuación ¿lo veis? sin yo tener que ponerle automáticamente los paréntesis bien pues ya os vengo fijaros mi tabla de contenidos sin yo hacer nada ha ido cambiando ¿lo veis? y si es en un PDF o lo bajaseis en un PDF podríais bueno si ponéis un paquete especial que luego ya no sé cuál es podéis pinchar en la tabla de contenidos y sería el sitio correspondiente ¿vale? bien ya tengo mi documento con mi tabla de contenidos con mi fórmula ¿vale? y vamos a definir algunos tipos de entornos que pueden ser interesantes para vosotros bien una sección cuando empiezo la sección anterior por ejemplo si estuviese una subsección y empezase una sección acabaría la sección anterior y todas sus subsecciones ¿de acuerdo? bien hay entornos específicos específicos que son que son para matemáticas son interesantes pero podéis definir vuestros propios entornos no voy a entrar en cómo se bueno en cómo definir entornos especiales pero os voy a decir cómo se podrían hacer unos entornos para que los podáis poner la etiqueta y luego referenciar entonces vamos a hacer un entorno voy a la cabecera los entornos se suelen poner en la cabecera podéis ponerlo donde sea en el texto pero yo me gusta mejor ponerlo en la cabecera bien el entorno tiene habéis visto que aparece aparece ahora mismo una parte obligatoria que va entre llaves una parte optativa que va entre corchetes y una parte obligatoria la primera parte obligatoria es cómo se va a llamar el entorno voy a llamar nota ¿vale? y aquí está el texto que va a aparecer en el entorno cuando yo pongo una nota aparecerá en el texto aclaración y aquí es por si vais a utilizar la numeración de algo de algún entorno que ya existe como no hay ninguno voy a dejarlo tal cual está ¿vale? no hay ningún entorno existente como era opcional lo voy a dejar como está y me voy a venir aquí abajo y voy a hacer un entorno begin nota ¿vale? él ya se ha dado cuenta que un entorno esto es una nota a modo de aclaración lo compilo y aparece aclaración ¿vale? ¿de acuerdo? como dijimos en la aclaración voy a ponerle una etiqueta para poder referirme a ella y ahora me refiero a ella con red ¿vale? cuando lo compile me vaya donde me vaya en el texto él ya sabrá que es así puedo ponerlo donde quiera incluso puedo poner la introducción en la introducción me puedo venir aquí a la introducción y decirle más adelante en aclaración una nota diremos qué pasa ¿vale? lo compilo y os daréis cuenta que mi introducción me aparece más adelante en la aclaración uno ¿vale? que está más abajo la aclaración uno ¿vale? diremos lo que sea así tengo entorno podéis poner un entorno que sea aclaración ¿vale? aquí puedo poner un entorno que sea ejemplo y no quiero que bueno ejemplo con mayúscula y no quiero que el ejemplo tenga propia bueno vamos a poner un ejemplo aquí begin ejemplo para que veáis qué pinta tiene ya has visto que es un entorno esto es un ejemplo ¿vale? lo compilo y ya tengo un entorno con mi ejemplo ¿de acuerdo? pero des cuenta que el contador es uno uno si tuviese otro ejemplo el contador esto es otro ejemplo tendría otro contador para otro ejemplo si quiero que todos los contadores sean los mismos el de las aclaraciones y el de los ejemplos le voy arriba del todo y aquí le digo que vamos a usar como contador como contador el contador de las notas entonces cada vez que creo un ejemplo va a incrementar el contador de las aclaraciones y si añado una aclaración me incrementará en uno más ¿bien? esto es todo lo que llevamos ya ya tenemos nuestro documentillo lo podéis descargar en pdf aquí o para ir a menú y os lo descargáis todos en mi caso como tengo muchos usuarios puedo incluso sincronizarlo con mi mailbox cuando lo doy aquí me dice ahora aparecerá ¿vale? bien seguimos para adelante porque queda muy poco tiempo quedan tres minutos de hecho vamos a hacer alguna imagen voy a subir alguna imagen y voy a poner luego la bibliografía bueno lo que no me dé tiempo porque las imágenes de hecho hemos convencido a Oscar para que más adelante dé una una charla solo de imágenes se puede convertir Mario a la Word pero no desde Overleaf se tiene que hacer con Pandoc ¿de acuerdo? luego luego enseñaré cómo se convierte no se puede descargar pero se puede convertir si os quedáis al siguiente taller os enseñaré cómo se pasa a Word ¿de acuerdo? desde aquí solo como dice como dice Jero pdf vamos voy a meter una imagen y para meter una imagen voy a subir una imagen ¿vale? voy a darle aquí y voy a buscarme una imagen que me interese a ver ¿dónde estaba aquí? aquí bien voy a meter una imagen vamos a seleccionar la de mi ordenador a ver a ver por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí a ver si encuentro una que sea interesante esta misma esta 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 imagen puede ser interesante ya subí una imagen ¿de acuerdo? ¿cómo se insertan imágenes? pues hay un comando especial entonces si os dais cuenta ya tengo aquí mi imagen ¿de acuerdo? le voy otra vez le doy aquí se ve la imagen le doy aquí se ve el fuente bien voy a añadir un paquete para insertar imagen me voy a la cabecera ¿vale? vale voy a poner un comentario recordad que los comentarios eran con tanto por ciento que a veces es muy útil para ver cuando tengo un error comentar cosas para ver dónde está el error ¿vale? incluye graphics ¿vale? porque como la imagen es muy grande le voy a poner una una anchura ¿vale? y lo voy a compilar aquí tengo mi imagen en mi texto aquí está por aquí abajo aquí está ¿eh? incluso la voy a poner con una figura ¿qué acción? lo hacen automáticamente vosotros ¿vale? y luego puedo hacer mi etiqueta entonces ahora cuando lo compile ¿veis que pinta tiene esto? ¿lo veis? ya tengo mi imagen ah aquí hay algo raro ah porque es muy grande y se ha ido sí es muy grande la imagen que puso Dani es muy grande vamos a ponerla chiquitita por ejemplo 5 se entiende porque es un poquito más grande vale ¿os dais cuenta que él no lo ha puesto aquí? porque no cabía las figuras son objetos flotantes entonces látex los va a poner donde a él le apetezca donde él crea que está bien entonces lo ha puesto en una página aparte con su figura y con su con su caption y ya para terminar que ya no hemos colado tiempo ¿vale? porque ya tendríamos que pasar al siguiente al siguiente taller vamos a a explicaros brevemente muy brevemente cómo se cómo se hace la bibliografía la bibliografía es igual que una lista normal y corriente en la que tenéis que poner una serie de entradas bibliográficas pero en vez de ser ítems se llaman bibitem ¿vale? entonces aquí si os dais cuenta tengo un campo obligatorio este campo obligatorio lo único que tenéis que poner es un número con una aproximación de cuántos dígitos de cuántas citas vais a tener en este caso si voy a tener una cita pongo un 1 o un 9 lo que sea eso le está indicando que sólo va a haber un dígito para las citas eso está hecho para que podáis por ejemplo el PP el PP o cualquiera el arte de escribir la editorial el año lo que sea ¿no? puede seguir norma APA lo que queráis hay muchos tipos de formas de bibliografía si yo lo compilase aparecería bibliografía al final del texto y ¿lo veis? me ha puesto un 1 porque no le he puesto qué, qué o qué ponga aquí si quise que le pusiese un nombre específico le pondría algo y saldría algo ¿lo veis? pero si no pongo nada le pongo 1, 2, 3, 4, 5 lo que sea ¿vale? esta prueba es mi etiqueta yo en la introducción o donde me hagan en el texto puedo poner y para citar algo en vez de el comando ref que era como las etiquetas las citas ¿vale? pongo un site a la etiqueta que ya he puesto yo aquí he puesto algo ¿lo veis? entonces aquí arriba aparecerá en la introducción en algo ¿lo veis? y con esto ya he terminado para una hora para una hora yo creo que hemos contado demasiado como lo tenéis grabado repasadlo y sobre todo aquí tenéis muchísima información sobre cómo está toda la parte de matemáticas cómo hacer un libro la parte de gráficos que ya la contará Oscar en un en un taller aparte y si os venís aquí incluso tenéis una plantilla para trabajos integrados que os puede servir perfectamente para una plantilla de tesis y todo eso todo eso lo tenéis en este repositorio que se llama curso láter de la de la de la de la de la de la muy bien bueno y eso es todo muy bien a mí me parece magnífico yo creo que estamos aprendiendo muchísimas herramientas y yo esta de las que voy a de las que voy a utilizar esta de las que si queréis que haga un poco de spoiler lo hemos hecho duro a principio un poco de spoiler los que se queden en markdown si esto les ha parecido complicado markdown es muchísimo más sencillo y no permite tanta funcionalidad pero por lo menos permite hacer documentos y un montón de cosas y luego veremos como hay que cambiar de sala ¿verdad? no te he preguntado lo que si lo que si sería lo que si sería chulo bueno lo de Gijas lo haremos también pero sería chulo que tuviéramos algún esquema o algo de cómo se interrelacionan todas estas herramientas porque veo que todas interactúan entre ellas y ahora en el siguiente en el taller os voy a enseñar cómo interactuar entre ellas con Pandoc ¿vale? venga pues si os parece a todos los que estén en el taller ir saliendo y os tenéis que ir a la otra sala muchísimas gracias Pedro nos vemos en hasta ahora venga